mis amores vamos a hacer una salsa macha de chile de chile verde vamos a necesitar chiles este vamos a necesitar más que nada aceite ok yo le voy a poner aceite de aguacate voy a ponerle un cuarto de aceite donde vamos a poner a almorarlos a freír los chiles un cuarto de aceite de una taza ok mis amores es de cuarto esta que es lo que se nos va precalentando el aceite pues le digo los ingredientes que vamos a necesitar ok mis amores vamos a necesitar chiles serranos y chiles jalapeños ok pues yo tengo dos chiles jalapeños tengo siete serrano tengo un cuarto de cebolla y tengo dos cuatro ocho dientes de ajo ok y vamos a necesitar dos tortillas pero esta tortilla mis amores se me quebraron pero como las vamos a dorar pues no las voy a tirar así las voy a necesitar ok mis amores son los ingredientes que vamos a necesitar para esta salsa macho ok de chile de árbol y vamos a necesitar sal al gusto mis amores ok vamos a poner sal al gusto yo aquí tengo sal sal al gusto y esta salsa va a quedar bien rica como para unos tacos de carne asada o también la podemos acompañar para taquita tacos dorados o flauta como le llamemos miren mis amores vamos a poner los chiles a ha estoy ahí también 5 horas vamos a abrir aquí en más vamos a abrir aquí con más ok ah 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 vamos a necesitar agua, ¿está bien? pues aquí tengo agua, también vamos a necesitar agua vamos a necesitar agua, también vamos a necesitar agua vamos a necesitar agua y en los de los chiles se nos se nos están dorando pues vamos a a creer aquí las tortillas voy a poner otro puertito de aceite para creer las tortillas, mis amores vamos a necesitar agua vamos a necesitar agua mis amores, para que no salga grasosa la salsa y se paren a los chiles, vamos a poner una media taza de agua y vamos a taparla aquí mis amores vamos a taparla vamos a taparla vamos a dorar ok ya aceitean agua, ya lo vamos a necesitar vamos a dorar dos tortillas vamos a dar la tapa cesión a todos y a todas vamos a mover de vez en cuando vamos a mover de vez en cuando Vamos a poner a otro tortilla, mis amores. Vamos a poner a otro tortilla, mis amores. Vamos a poner a otro tortilla, mis amores. Ahora vamos a agregar la cebolla, mis amores. Un cuarto de cebolla. Vamos a poner a otro tortilla. 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 Y ahora vamos a poner a otro tortilla. Y ahora vamos a agregar los ajo, mis amores. Vamos a poner a otro tortilla. Y el chile ya se está dorando a un poquito lento mis amores, ok? mis amores, ya vamos a sacar los ajos, ya le apague aquí ya estuvieron, ya se doraron mis amores, ya se doraron mis amores, ya están ya se doraron en su, en el propio aceite ya se le secó mis amores, le puse para que estuvieran más pronto los chiles, ya lo voy a pagar le puse el total de agua una taza, ok? mis amores una taza le puse de agua entonces ya pues vamos a hacer la agua vamos a poner la cebolla los ajos vamos a agregar todos los ingredientes aquí a la licuadora vamos a poner la tortilla vamos a agregar vamos a agregar los chiles vamos a agregar vamos a agregar Le vamos a agregar, fue un cuarto de, de este, que pusimos aquí para freír, un cuarto acá, y le vamos a agregar otro medio, ok, para que sea lo de una taza completa. Y le vamos a poner sal al gusto, ok, mis amores, ya huele rica, ok, mis amores, esto huele delicioso. Miren, como si fuera un guacamole, miren mis amores, y es de puro chile, ok. Esta es la salsa, salsa macho, ok. 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 Vamos a probar, ok. Ok. Vamos a probar, ok. Que rica salsa, ok. Mis amores, vamos a probar esta salsa. Ay, se ve súper deliciosa, ok. Está rica, pero está picocito, ok, mis amores. Mmm. Pero para una botanita está rica, ok. Bueno, mis amores, si les gusta, prepárenla. Si no se han suscribido a mi canal, suscríbase, mis amores, para cuando yo haga una receta, YouTube le mande la notificación, ok. Por eso quedó, mmm. Súper deliciosa, ok, mis amores. Bueno, mis amores, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Pues bueno, ¡hasta la próxima! Ya, así. Adiós, hasta la próxima. Ya, así. Gracias.